La nota de Cañete todavía está en el aire. He cumplido con mi deber democrático de explicar todas las cosas en este vídeo. Los eurodiputados no han llegado a un acuerdo y han decidido aplazar la decisión de su nombramiento hasta la semana que viene. Se lo pedían pero parece que no convenció la oposición. Al ser preguntado por sus vínculos con empresas petrolíferas, Cañete negaba cualquier vínculo. Decidí la venta de mis acciones para tener la mayor transparencia. Y también en inglés. Pero algunos grupos insistían en el papel de su cuñado en estas compañías. Él lo despachaba rápido. Las críticas le llovieron también por otros temas. De los sobresueldos en el Partido Popular. Podía haberlo dicho antes. Está declarado al fisco español. Cañete cuenta con el apoyo del PP y el rechazo de la izquierda unitaria. El nombramiento parece que queda en manos de los socialistas. Que no nos pone las cosas fáciles con otros asuntos. Que también le atacaron con dureza y que hoy han repetido de nuevo que le darán un no a Cañete. No solamente por sus omisiones sino también por sus acciones en energía y en cambio climático. El Partido Socialista no puede apoyar a Cañete como candidato. Desde el PP hacen oídos sordos y aseguran que el ex ministro aguantó el tipo durante la prueba y con nota. Miguel Arias Cañete pasó con notable, alto, el examen, que fue un examen muy duro. Pero el aprobado no está todavía garantizado. Les agradezco a todos sus preguntas. El resultado de la votación no es vinculante. Será el presidente de la Comisión Europea quien decida finalmente si el comisario de Clima y Energía designado es admitido. Gracias por ver el video.